Hola, soy Isa de Happy Cartmaking y os traigo una nueva entrega de la serie trucos de tarjetería. Con todos los vídeos que he visto sobre organización de materiales y los típicos tours de las craft rooms, nunca pensé que yo también en algún momento haría un vídeo dedicado a cómo organizo el material, pero creo que he encontrado una manera bastante interesante de organizar las Distress Inks Lo primero de lo que os hablo es de este cajón de Ikea, es una cajonera que cuesta 50 euros, que tiene ruedas, es metálica y tengo todas las Distress Inks en uno de los cajones. Os voy a enseñar más en detalle lo que contiene el cajón porque tiene además de las Distress Inks, como podéis ver, tiene otras tintas. Tengo también las Station, las Memento y alguna más. Entonces, ahí podéis ver que las tengo en formato vertical. Yo me he fiado de la recomendación, que dicen que no pasa nada, que la tinta no se estropea ni nada, aunque estoy viendo que en algunas empiezan a salir algunas manchas como si se fuera acumulando la tinta en la almohadilla de la tinta. Así que he pensado que voy a también a ponerles la etiqueta del nombre por el otro lado y de vez en cuando las voy a dar la vuelta. Como veis, tengo las grandes en formato vertical en tres filas. Veis que caben tres filas de ancho y que me caben cinco en cada fila. Para etiquetar las Distress, lo primero que hice fue poner el color en una pegatina. Luego, cuando me enteré de que Ranger tiene en su web un PDF con los nombres que te imprimes en papel de pegatina, lo cortas y lo pegas, es lo que hice. Porque así también, además de tener el color, tienes el nombre. Dejaré el link en el blog por si alguna no sabía lo de los PDFs con los nombres y colores. Bien, puede que no sea lo más práctico esta forma de guardarlo porque a veces me cuesta sacar un poco las tintas, pero ocupa poco espacio y así lo he cuadrado perfectamente. Quizás en el futuro lo haga de otra manera y os lo enseñaré. Además, como sabéis, las Distress parece que encaja bien la caja, pero... Bueno, a veces se cae la tapa y hay que tener un poquito de cuidado para que no se queden abiertas y no se sequen. Y luego tengo las Mini. Las Mini también están en vertical y utilizo parte del envoltorio en el que vienen los sets de las Mini. Ahora ya se pueden comprar sueltas, pero al principio cuando las lanzaron solo se podían comprar en sets. Entonces utilizo la parte de plástico del envoltorio para encajarlas de forma vertical. Y además, como veis, me encajan 5 de esas piezas del envoltorio, superponiendo un poco los bordes en una caja que os enseñaré ahora, que es de un bazar chino, que casualmente encaja perfectamente en el ancho del cajón. De tal manera que así, como veis, puedo mover un poco las filas de las Mini. Y además puedo aprovechar el espacio de debajo, donde tengo otras tintas de pigmento pequeñas. Veis que es como una cesta de estas de los bazares. Donde tengo también otras tintas de bajo, que encajan el ancho. Y bueno, y así también puedo sacar directamente toda una fila de tintas. Como veis, también hay que tener cuidado porque encajan una dentro de otra, pero igual al moverlas o cuando vas a coger una, la tapa encaja también en la otra tinta que se te abre. No sería la primera vez que acabo con los dedos de tinta por ese motivo. Además, en este vídeo os quería mostrar cómo tengo yo organizadas las tintas a la hora de elegir. Utilizo el sistema que ha compartido Jennifer McGuire. Se trata de utilizar unas hojas cuya función en realidad, en este caso las que yo uso, son para guardar monedas del mundo de la filatelia y eso las compré en tiendas dedicadas a filatelia y a coleccionismo de monedas. Me descargué los PDFs de Jennifer McGuire, donde te pone el nombre de la tinta y la empresa. Estampé con todas las tintas y también con las Distress Ink lo que hago es el blending con las esponjitas para ver el resultado. Y así lo he colocado por colores. Os pongo la cartulina negra para que lo veáis mejor, que no se junte una página con otra. Y así lo tengo todo y cuando necesito elegir una tinta y demás, pues es una manera bastante rápida, más que, en mi opinión, los muestrarios de una sola anilla en los que tienes trozos de cartulina, porque ves más en global todas las tintas a la vez. Bueno, ya veis que también tengo otro PDF de los de Ranger con todas las tintas Distress, aunque ese no está actualizado con las últimas. Y luego tengo sobre la mesa cerca este papel un poco más sucio, en el que he estampado con todas las tintas. Tengo marcado cuáles tengo en mini, cuáles en grande y cuáles repetidas, porque algunas las tengo y así puedo ver rápidamente, pues, cuáles me faltan o en qué formato están. Lo encuentro bastante práctico. Y luego, por último, también os quería mostrar cómo organizo las esponjitas. Ya sé que es un poco, bueno, pues quizás excesivo tener una esponjita por color, pero la verdad es que a mí me gusta más, para no llevarme sorpresas de mezcla de colores y demás. Esto es una caja, que es una caja normal, que, bueno, le puse la decoración del papel de lunares para evitar ver la publicidad y tal. Y he pegado trozos de velcro donde coloco las esponjitas. Y he pegado también etiquetas con los nombres. De esa manera, pues, tengo cada esponjita con su nombre. Las que utilizo mucho, como veis, pues, tengo el redondo y el rectangular. La verdad es que es más práctico el redondo, pero ya sí que sería excesivo, teniendo las rectangulares, cambiarlo todo por las circulares. Eso sí, en cuanto salieron las circulares, sí que yo no he comprado más de las rectangulares, porque lo encuentro más práctico y que funciona mejor a la hora de hacer la mezcla, lo que se llama el blending. Y no tiene más, y la verdad es que dentro también coloco los aplicadores. No se tocan las esponjitas, no se caen. Hay que tener cuidado con tirar, que no te lleves el cartón, que alguna vez me ha pasado, pero bueno, pegas un poco el velcro y ya está. Y coloco ahí los aplicadores y lo tengo así cerrado, no cogen polvo, bastante organizado. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya dado algunas ideas y muchas gracias.